Rebeca Sánchez Maroto habló de la amplia actividad que se realiza en los tres centros sociales de Manzanares, en concreto el ubicado en la calle Empedrada y los otros dos situados en los barrios del Nuevo Manzanares y en la Divina Pastora. En el primero de ellos, junto a las actividades veraniegas para niños que se han programado para los meses estivales, se gestionan los programas de intervención familiar. Este proyecto se dirige a familias con problemas económicos, laborales y deficiencias de convivencia, así como a jóvenes y menores con inadaptación socioeducativa para dar respuesta a sus necesidades. Otras gestiones que se llevan a cabo en este centro municipal son los servicios de teleasistencia y comidas a domicilio, ayuda a domicilio y voluntariado social. En la calle Empedrada existe el programa de intervención familiar, también la teleasistencia se desarrolla desde el centro social de calle Empedrada, la ayuda a domicilio, existe un programa de seguimiento de absentismo escolar y también en un programa de voluntariado social. Así, en el Centro Social de la Divina Pastora se centraliza el programa de dependencia junto con actividades de voluntariado, talleres de entrenamiento para cuidadores no profesionales y grupos de ayuda mutua. Desde el Centro Social de Divina Pastora, pues es desde donde se centraliza todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia. La trabajadora social es la que realiza las propuestas de intervención y se le da la información a los usuarios sobre las prestaciones a las que se tiene derecho pues en aplicación de la ley de dependencia. En el Centro Social de Nuevo Manzanares se desarrollan los programas de integración social PRIES con el que se pretende incrementar la inserción laboral de las personas en situación de exclusión social y facilitar el acceso y la estabilidad en el empleo. Además cuenta con el Servicio de Atención y Mediación Intercultural SAMI que está adscrito al PRIES para atender a la población inmigrante, residente o de paso. Con él se ofrece a este colectivo el acceso a recursos públicos y privados, así como información. Igualmente se organizan acciones de sensibilización y jornadas interculturales. Y en el Centro Social de Nuevo Manzanares los programas que están centralizados pues son el programa de integración social, más conocido como PRIES y también dentro de ese programa pues el SAMI, que es el Servicio de Atención y Mediación Intercultural. Y también el programa de cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad, es desde allí desde donde se sigue. La EDIL informó que a través de este Centro Social se controla y se realiza el programa de cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. En otro orden de cosas, Sánchez Maroto se refirió al colectivo de discapacitados. Adelantó que próximamente se llevarán a cabo los trámites para la creación del Consejo Local de la Discapacidad. Dijo que será un órgano de participación ciudadana, integrado por organizaciones representativas de personas con discapacidad, así como sus familias. Llevábamos en nuestro programa crear el Consejo Local de Discapacidad. Creo que sería un órgano muy importante. Hablamos de que la participación social es fundamental en estos temas. Nos gustaría que en ese Consejo Local estuvieran representadas las asociaciones de discapacitados y también de familiares de discapacitados y que a partir de ahí se creen políticas de bienestar y políticas de mejora en la calidad de vida de discapacitados. Políticas consensuadas desde ese Consejo Local de la Discapacidad. El objetivo de este Consejo será la promoción del bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Igualmente se creará el carné Capacity, que estaba incluido en el programa electoral del Partido Popular de Manzanares. Señaló que este será el primer fruto de este Consejo Local como instrumento para la participación de las personas discapacitadas. También llevábamos en nuestro programa el carné Capacity y sería muy bonito que el carné Capacity surgiera como el primer fruto de ese Consejo Local de la Discapacidad con el consenso de todos estos órganos. La Edil adelantó que el Ayuntamiento manzarariño ha mantenido un primer contacto con la ONCE. Dijo que la institución les ha ofrecido ayuda y asesoramiento y que a partir de septiembre comenzarán los trabajos para su creación.